Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Malú. El día de hoy la doctora Carlota no va a poder asistir al programa y con todo gusto vamos a estar aquí en el programa Embarazo en Adolescentes. Nos queremos invitar que sigan participando con nosotros vía telefónica, el teléfono en cabina 3122-1190 y 3647-1883. Mensaje por celular, escribe la palabra XE3V, deja un espacio y escribe tu mensaje. Mándalo al 30500. También tenemos WhatsApp 333-822-3208. Y por si fuera poco, también tenemos Facebook, Mujer, el sexto sentido, y nuestro Twitter, Radio Mujer 1040. Bienvenida, doctora. Hola, muchas tardes. Sí, el día de hoy nuestro tema será salud sexual en los adolescentes. Y tengo el honor de tener aquí a la doctora Yolanda Guadalupe López Macedo, quien es ginecóloga y además secretaria adjunta del Colegio de Médicos Ginecólogos Detrás del Estado de Jalisco. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Malú. Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Pues bueno, gracias a usted. Los invitamos a todos y a todas que vayan haciendo sus preguntas, sus inquietudes, algún comentario que tengan. Si eres adolescente, te invitamos a que nos compartas tu experiencia, cómo fue tu experiencia. Y principalmente vamos a hablar de prevención y de hacerle la invitación, de visiten y consulten su ginecólogo o ginecóloga de confianza. Así es. Estamos, este, hay que prevenir todas las enfermedades, hay que prevenir los embarazos. Como dijeron al principio, estamos en el mes de prevención en la adolescencia, en el Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Deseado en el Adolescente, que es el día 26 de septiembre. O sea, ya. Ya mérito. Ya mérito va a ser, ¿no? Este, hay un programa que se llama Visita tu Gine, que tú lo puedes agendar en la, en internet. Es www.visitatujine.com.mx, donde se te va a regalar tu primera consulta. Es mejor que vayas y que te realicen. Y puedes ir acompañada de tus amigos, de tu mamá, de tu papá, para que tengas una, no que te guíes por el doctor Google, que muchas veces se autorrecetan o lo toman anticonceptivos de lo que la amiga le dijo, lo que la compañera le dijo. Y estamos viendo una incidencia muy grande de embarazos en la adolescencia. Inclusive niñas desde 12 años de edad con embarazos gemelares, que ni siquiera se han desarrollado como debe de ser y ya están con problemas. Claro. Igual, pues, las consecuencias, ¿no?, de una niña criando otro niño o niña, lo que repercute. Entonces, pues, bueno, ese será nuestro tema. Les queremos agradecer que vayan haciendo sus comentarios a través de las redes, como les comentaba. Mientras, les agradezco a todos los que participaron en la promoción de la página web para llevarse el libro Grey de la doctora E.L. James. Y les paso los nombres de los ganadores. Es Mónica Ríos Rodríguez, Cristina Fausto, Alma Griselda, Martínez López y Liliana Gómez. Sí, todos ellos pueden pasar aquí por su libro con una copia de identificación. Este, tuvimos excelente respuesta. Muchas gracias. Y en esta ocasión tenemos otro libro, ¿sí?, para hacernos una sociedad de lectores y lectoras. Se llama Quémalo. ¿Te preguntas por qué tu báscula se estancó y no sabes qué comer para resolverlo? Si te has cuestionado lo que tenga que ver con tu peso, este es el libro indicado para ti. Para llevártelo a casa, solo tienes que ingresar a la página www.radiomujer.com.mx e ir a la sección de promociones y responder a una sencillísima pregunta. Sí, mucha suerte y muchas gracias por participar y escuchar Radio Mujer. Vamos a un corte mientras esperamos sus inquietudes y preguntas o alguna información que ustedes necesitan saber y conocer más sobre esta promoción, doctora, que se me hace muy interesante. Que se revisen, que es mejor que se revisen. Y aparte que es gratis que nos están dando esta oportunidad para ir a preguntarle a las personas indicadas. Son médicos especialistas, son ginecólogos, ahora sí que profesionales y es mejor que te revise un profesional a que tu amiga te recete. Claro, claro que sí. Entonces pues vamos a un corte, muchas gracias, regresamos. Muy bien, regresamos aquí con la doctora Yolanda Guadalupe López Macedo, ginecóloga. Sí. Doctora, empecemos primero, ¿a qué edad se pudiera considerar un adolescente? Un adolescente es entre los 14 a los 19 años de edad y se ha visto que a partir de los 15 a los 19 años de edad hay un porcentaje de un 44.9% que tienen relaciones sexuales sin protección. Y eso nos puede llevar a probables embarazos, infecciones de transmisión sexual. El 83% de las hospitalizaciones que hay casi por lo general son obstétricos. El 30, más o menos como el 30.6% no recibieron un control prenatal. El control prenatal es que tienen que tener mínimo unas cinco citas de revisión para revisarles a ellas y revisarles a sus bebés desde los tres meses de embarazo. Y como es de alguna manera pues son adolescentes, son irresponsables o a veces en su casa ni se enteran que están embarazadas. Se enteran cuando ya casi van a ser el bebé porque se fajan, se cuidan y la mamá ni cuenta se da casi casi hasta que ya van a ser el... Entonces de alguna manera tienen como una agresión a su cuerpo, agresión a su bebé porque no comen bien, se drogan, toman, fuman. Entonces estos niños van a ser unos niños con problemas al nacimiento, niños prematuros, niños que van a tener adicción a las drogas porque durante todo el embarazo hubo... Estuvieron ingiriendo drogas, entonces salen con adicciones los bebés, ¿no? Claro. Y muchos también terminan en abortos por lo mismo de... pues puede ser algún problema de malformaciones congénitas por todos los problemas que hay, ¿no? Sin embargo, usted me dice de 15 a 19 años y hemos visto embarazos mucho... Más chiquitas. Más chicas, ¿no? Desde los 12 años. Desde los 12. De hecho, ahorita en la actualidad hay... ahorita no recuerdo en cuál hospital, pero sí hay niñas de 12 años ahorita que tuvieron bebés. Muchas veces esas pueden ser pues por violaciones y casi siempre los violadores los tenemos en la casa, ¿no? O sea que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras adolescentes y este... o que se quieren salir de su casa porque hay disfunciones en su familia o hay problemas y creen que lo más fácil es este... salirse, enamorarse, este... embarazarse y creen que con eso van a resolucionar su vida. Igual es parte de su inmadurez, ¿no? Sí, sí. De tomar sus decisiones por la edad. Yo me imagino... Y hay que inculcarles que se revisen. Sí, me imagino, supongamos, en la edad adolescente que tienes todos, pues apenas estás creciendo y tomando tus decisiones, el impacto tan fuerte que es darte cuenta y muchas veces el rechazo, tanto familiar como en sociedad. Sí. Que recibe, ¿no? Pierden la escuela, pierden los amigos, pierden la familia. Exacto. Entonces hay que tener como más apertura. Tu papá habla con tus hijas. Papá y mamá. Papá y mamá. Sí, pues papá y mamá. O quien esté cerca, ¿verdad? Sí. Porque a veces no está papá y mamá, pero alguien cerca. La tía, la amiga, la abuelita. En familia. Que estén al pendiente de la familia. Y que, pues, que las lleven a revisarlas, que es mejor que tengan, pues, una apertura de la sexualidad, de todo lo que conlleva, que es mejor que tengan una planificación. Si, pues, ya van a estar teniendo una relación, pues hay que revisarse, ¿no? Sí. Hay que revisarse y hay que tomar, este, pues, antes de que te llegues a embarazar, ¿no? Claro, porque, bueno, yo la invitación que les hago también a veces como padres tenemos la responsabilidad de ejercer una sexualidad sana. Y si yo como padre no ejerzo una sexualidad sana, de repente exijo que mis hijos o hijas tengan, este, una educación sexual. Entonces, más, también aparte de hablar y la información es informarme si yo como pareja tengo mis situaciones que, este, arreglar o mejorar, hacerlo. Hacerlo, porque no hay nada mejor como, como, este, ser congruente. Yo, yo me doy cuenta, o sea, he colaborado en instituciones con adolescentes de, de la falta que hay que dicen, bueno, me piden a mí esto, esto y esto en familia, pero veo a mis papás separados, los veo con una gran ausencia de, de contacto, de, de verdad, querer estar con la persona que están. Entonces, todo eso el, el adolescente lo vive, lo vive y lo siente. Entonces, yo me imagino una chica, aparte, la pareja, ¿no? Como, o sea, repercute en la, en la chica la responsabilidad de si tiene o no tiene el niño. Y, este, y bueno, sería otro tema la decisión que ella tome, pero, pero sí a veces como sociedad somos, este, excluyentes de este sector de jóvenes que. Nos da miedo, o de alguna manera uno como papá piensa que si tú le vas a dar orientación sexual a tu hija o a tu hijo, es como una forma de permiso. Exacto. De que tengas relaciones sexuales, pero obviamente lo tienes que hacer con responsabilidad. Claro. Y te tienes que amar y amar tu cuerpo y no necesariamente tienes que tener un, una relación, hasta un beso es mejor que una, por así que tener más consecuencias a futuro, ¿no? Claro, y tener ese empoderamiento en la persona, ¿no? Decir, bueno, mi cuerpo es más que órganos genitales, tengo desde el cabello hasta la punta del pie, de todo lo que, lo que conlleve el cuerpo del adolescente. Entonces, en esta etapa, en esta etapa justamente de, de ellos, este, más o menos, doctora, ¿cuántos, cuál es el estándar de nacimientos en esta edad del adolescente? Pues, aproximadamente hay como 16 millones de nacimientos en el mundo, de nacimientos en jóvenes adolescentes. 16 millones. Sí, en 95% de los países con mediano y bajo desarrollo, o sea, pueden ser, por así que medio o bajo, un poquito más en las de bajo desarrollo, en bajo, este, ¿cómo se puede decir? Sí, nivel. Sí, sí, el nivel socioeconómico. También hay alrededor de unos 3 millones de abortos, porque igual al estar embarazadas, pues, se asustan y, pues, mejor se hacen abortos clandestinos, en los cuales puede llegar hasta perder la matriz. Claro. En edades muy jóvenes, que porque si lo hacen clandestinamente, les pueden llegar a perforar la matriz, o a tener una hemorragia y se pueden, hay mucha sangre, este, hay muerte materna, y también, o se les mueren los bebés dentro de su vientre. Entonces, más o menos un 18% de estas pacientes. No, pues, sí, 16 millones en el mundo. Entonces, es eso. Me imagino yo una niña criando a un otro niño. Jugando a las muñecas. Exacto, pero si uno de adulto sales embarazada y te conlleva mucha responsabilidad y manejar tu vida de diferente forma. Ahora, un adolescente que está menor. Yo me imagino, doctora, que sí tiene que ver mucho también el acompañamiento familiar. Sí. No es lo mismo un adolescente que sale embarazada y no es que sale, se embaraza con su pareja o en una situación también que sería muy particular. Con sentimiento o no con sentimiento. Exacto. No estamos hablando aquí ni fomentando el embarazo, ni este, ni criticando, en este caso, si salieran o no. Pero sí de hacernos conscientes de que también el acompañamiento familiar es importante porque no es lo mismo una chica que va a compartir una experiencia como esta de estoy esperando un bebé a una familia que la va a escuchar, que la va a acompañar. A alguien, donde yo me he enterado, doctora, o sea, han sido golpeadas, corridas de su casa, este, en la escuela, no sé. Denigradas. Denigradas, marcadas, señaladas. Exacto, son hasta víctimas del acoso escolar y social, que era lo que comentábamos hace rato. Entonces, pues bueno, los invitamos a que ustedes nos den sus comentarios. Les repito, el teléfono en cabina, 31-22-1190 y 36-47-1883. También tenemos WhatsApp, 333-822-3208. Y síguenos en Facebook, Mujer, el sexto sentido. Y no desaproveches, este, la promoción que tenemos de tu consulta gratis. Este, ingresa en el internet, www, visita, y luego otra vez, a tujine.com.mx. O sea, es con doble A. Visita a tujine. Visita a tujine. Todo pegadito, ¿verdad? Todo pegado con minúsculas, .com.mx. La primera consulta es gratis, son médicos especialistas, como te digo. No te van a cobrar nada. Ahora, este, tú pones tu nombre, tu domicilio, tu teléfono, todos los datos que tú des son datos, datos, este, que necesita. Vamos a un corte. Sí, vamos a un corte y ahorita les decimos más de esta interesante promoción. Muy bien, regresamos aquí con la doctora Yolanda Guadalupe, hablando sobre el tema embarazo en adolescentes. Este, doctora, si me permite, voy a leer un comentario que nos llegó. Este, nos llamó la señorita Carla Vásquez. Los escucho desde San Diego, California. Qué buenos temas y programas. Pues, muchas gracias, Carla. Este, invitamos al público a que siga participando con nosotros y háganos llegar sus preguntas, sus inquietudes, este, para aprovechar. Y, doctora, me platicaba sobre, sobre este, sobre este tema de, de la, de la página triple W. Es www.visitaatujine.com.mx. Entonces, llenas los datos que dicen ahí, ellos te asignan el ginecólogo que esté, o ginecóloga que esté cerca de tu casa, o cómo es. Sí, ellos, este, tú, este, si te fijas, aquí tenemos una página, dice, haz tu cita ya, viene el nombre, hay que poner el nombre completo. Es importante que pongas tu fecha de nacimiento, el mes, el día, tu teléfono para que después te van a hacer una llamada para ver cómo te fue con el médico, cómo te trató, cómo te trató, cómo, cómo te sentiste tú. Claro. Tu correo para mandarte información después, el estado, la ciudad, tu domicilio, todos los datos los vas a poner ahí en el, en el correo. Ajá. Y, eh, al poner tú, tu domicilio, ellos te van a dar una carta de médicos que te queden cerca. Una lista y tú eliges. Y tú vas a elegir si tú quieres doctor o doctora, y tú pones ahí y ya te van a mandar en el correo, te van a mandar un folio, donde tú con ese folio y con tu, este, identificación, vas a ir a la, tú hablas por teléfono y agendas tu cita con el médico que quieras, el día que quieras, a la hora que quieras. Con el que elegiste. Con el que tú elegiste. Y tú ya llegas, presentas tu hoja y tu identificación y el médico te va a dar la primera cita sin costo, gratis. Ok, entonces el folio que me, que me hacen cuando ya reciben mis datos, ¿yo lo imprimo o solamente le puedo tomar una foto a la imagen o lo imprimo? Pues es mejor que lo impriman. Ok. Este, tiene, este, tienen cuatro años de aquí en Guadalajara. Ah, ¿sí? Sí, ya tienen cuatro años con este programa. Están en Tijuana, en Puebla, en el DF y lo quieren abrir a nivel nacional. O sea, ya hay, lo quieren hacer casi en toda la República Mexicana, pero ahorita por lo pronto está Tijuana, Monterrey, este, Puebla, Distrito Federal y Guadalajara. Y aquí como diario, Guadalajara es una de las partes donde muchas personas hacen cosas para ver si funcionan o no. Entonces fuimos los pioneros los de Guadalajara. Entonces, este, los invitamos a que se inscriban, aprovechen la oportunidad de que no van a pagar una consulta con un especialista. Mejor que, como les digo, que en el internet, ¿verdad? Claro. Pues bueno, me parece muy interesante. El día de hoy escuché que decían, si funciona en Guadalajara, quiere decir que es, ¿verdad? Entonces, aprovechar que tenemos esta oportunidad. Si tienen alguna duda de cómo ingresar y lo que necesitan hacer, llámenos. Y con todo gusto, la doctora aquí. www.visitaatujini.com.mx Ok. Doctora, regresando un poco al tema, ¿qué cree usted que pasa hoy en día? Antes yo escuchaba que se decía, es falta de información cuando un joven, una joven se embaraza. O sea, el día de hoy, desde mi punto de vista, hay un exceso de información y, sin embargo, seguimos viendo a nuestros jóvenes teniendo embarazos. Y la mayoría de altos riesgos, a lo que me comentaron. Sí, porque por estar tan jóvenes, son embarazos, pues, que ni siquiera se han desarrollado y es, pues, de un embarazo de alto riesgo, ¿no? Lo que pasa es que también tienen tanta información que dicen ellos, a mí no me va a pasar, yo no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, por más que les dicen a veces en las escuelas, pues, es mejor la abstinencia o si vas a tener una relación sexual, pues, mejor protégete, ponte condón porque evita que tengas, pues, sida, enfermedades de transmisión sexual, virus del papiloma humano, que cada vez hay más, este, pues, cualquier tipo, condilomas o cualquier cosa, ¿no? Cualquier enfermedad, pero, como te digo, ellos dicen, a mí no me va a pasar. Entonces, pues, nunca dicen, no se cuidan. O sea, según ellos, son muy machos, muy muchos. Exacto. ¿Y qué considera usted que nos haga falta como sociedad? O sea, si ya hemos visto en el transcurso de los años que no funciona el dar información solamente, Entonces, ¿qué se necesitaría? Pues, como más campañas, probablemente, como te digo, más información de los padres a los hijos, que haga más apertura, que los papás tengan más comunicación con los hijos, y que los hijos tengan la confianza de preguntarle a sus papás, porque a veces también les da miedo, ¿no? Porque antes, con la pura mirada, te decían, no hagas nada, ¿verdad? Y ahora te retan. Entonces, este, de alguna manera que haya como más, pues, más visión en los chicos, que se cuiden, se protejan, se revisen, que pregunten, ¿no? Que no se queden con dudas, que a lo mejor pregunten. Que, este, pues, que vayan y que, ahora sí que, pues, al amigo o a la mamá o al papá o a alguien que tenga experiencia, ¿no? Sí, y, pues, como en este caso, un ginecólogo que puede ser, que te brinda esta campaña, al cual tú puedes ir y hacer todas las preguntas que tú necesites para, para ejercer, este. Y no nomás para que no te embaraces, o sea, la revisión puede ser hasta si tienes cólicos, si tienes alguna infección vaginal, si te duele un pecho, si te duele, porque inclusive yo les digo, a veces hasta los representantes que nos visitan, nosotros los ginecólogos somos como el médico general de la mujer. Doctora, si me permite, vamos a corte y regresamos. Los invitamos a seguir participando en nuestra línea telefónica 3122-1190 y 3647-1883. Muy buenas tardes, regresamos. Doctora, comentábamos ahorita en el corte sobre la atención y justamente nos llegó un comentario que dice, es anónimo, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpe, ¿las consultas es tanto para hombres y mujeres? La consulta que se regala es para las mujeres, las mujeres desde los 15 años hasta los, ahora sí que a cualquier edad, que se meta y se inscriba en visita a tu gine. Que pudiéramos invitar, ¿no?, a la pareja. O sea, puedes ir tú y pues llevas a tu pareja. Yo, de hecho, reviso a los hombres también y más cuando traen problemas de virus del papiloma, hay que revisar a la pareja. Entonces, este, yo sí, inclusive siempre doy tratamiento a la pareja porque los dos, si trae una infección vaginal la mujer, también lo trae el hombre. Entonces, si no estás que te la doy y me la das, entonces hay que tratarlos a los dos. Ah, mira, pues bueno, ya sabes. Entonces, que vaya a ella y lleve, pues que lo acompañe, que la acompañe y, pero a él sí le van a cobrar. Ah, a él sí. Ah, qué bueno que lo comenta. Sí, a él sí le van a cobrar. O sea, la consulta gratis es para las mujeres. Ajá. O sea, la campaña es para las mujeres. Exacto, y esta campaña no es solamente para adolescentes, es para todas las mujeres a partir de 15 años. Sí, para todas las mujeres a partir de 15 años en adelante. En adelante. Muy bien. Doctora, regresando a lo que es la educación, este, cultural, se puede decir, sobre lo ginecológico, usted, ¿qué recomendación nos daría este sobre? Porque, bueno, me ha tocado que en ocasiones vamos al ginecólogo o ginecóloga solo cuando estoy embarazada o tengo alguna infección. Hay que tomar la conciencia de llevar una prevención, porque ahorita se está viendo también mucho cáncer de mamá en gente joven. Entonces, hay que hacerse, este, papá Nicolau cada seis meses o de menos cada año, aunque mujeres que ya están con menopausia o que no tienen útero, se tienen que hacer también papá Nicolau, porque tienen vulva y vagina y pueden tener cáncer de vulva y vagina. Entonces, y las mamografías, no le tengan miedo a la mamografía, no les da problemas de cáncer de tiroides ni nada, porque les hagan una mamografía y se debe de hacer de uno a dos años, dependiéndose de antecedentes o hay algún problema en la mamá, ¿no? Y exámenes de tiroides, o sea, hacerte tu chequeo, pues mínimo, si no tienes, aunque sea cada año. O sea, una vez al año mínimo es la recomendación de ir a visitar a tu ginecólogo y ginecóloga. Sí. Ya, si sale algún, este… Si sale algún problema, entonces, si ya te citamos, ya, hacerte el papá Nicolau, ya si sale algo, pues entonces, si ya tienes que volver a revisión, pues todo depende de lo que salgan los resultados. Ah, ok. Entonces, es importante que hagamos la conciencia. Llevamos al carro cada 20 o cada 10 mil kilómetros y ahí nos cobran un dineral y cuando nos queremos hacer exámenes nos duele pagar dinero. Entonces, hay que ser la conciencia. Aparte, como en muchos programas, la prevención, ¿no? La prevención siempre es mejor que atendernos ya en un problema que va a repercutir a veces hasta en la estabilidad familiar, que, pues, me puede impedir hasta trabajar y ser funcional en mis actividades. Te sale más cara una enfermedad ya establecida que una que ha prevenido. Entonces, bueno, recordamos ir una vez mínimo. Una vez al año. Al año para tener. Doctora, en su experiencia en este tema de la página que nos está recomendando, ¿nos vuelve a repetir la página? Sí, la página es www.visitaatugine.com.mx y ahí va a aparecer todos los datos que tú debes de llenar y ahí te van a, pues, te lo van a mandar tu folio y te van a hacer toda la información. ¿Me recuerda las ciudades en las que está esta promoción? Está en Tijuana, Puebla, DF, Monterrey y pronto va a estar en más partes de la República Mexicana. Y Guadalajara, ¿verdad? Sí, obviamente Guadalajara. Es www.visitaatugine, o sea, con doble A ahí en, con todo pegado, .com.mx. Aprovechen la muchacha. Exacto. Bueno, este, de lo que platicábamos, doctora, de las situaciones de riesgo, ¿cuáles son las situaciones de riesgo que vive la pareja de adolescentes? O sea, además de lo que es el embarazo, ¿qué otras situaciones? Pueden llegar a tener infecciones de transmisión sexual, embarazos prematuros, abortos, este, que tengan, pues, como te decía, ¿no?, problemas familiares, que en determinado momento su pareja las abandona, que sienten, pues, que se sienten inferiores, su autoestima, pues, se denigra. Entonces, pues, ahora sí que mejor se cuiden. Claro. Sí, por las infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Sí. Pudiéramos estar enfermos o enfermas, pues, en el caso de nosotros las mujeres, sin ninguna molestia. Sí, por lo general, a veces sienten que tienen un flujito, un desechito, y a veces sí traen un gran problema, ¿no?, pero ellas se acostumbran a eso, y entonces ellos creen que eso es normal, y ya cuando se revisan puede llegar a tener, pues, problemas graves. ¿Qué me puede decir a mí que tengo un desecho no normal? Porque es normal, este... Es normal que esté seca. Es normal que esté seca. Ya, perfecto. Sí. Siempre. Si hay algún desecho, ya es... De colores, entonces, si ya hay algún problema, ve, chécate. Ok. Aunque ya haya sido, no importa, hay que volver a ir para... Y más con esta promoción, que nuestra primer consulta es gratis. Este... Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a la línea telefónica 3122-1190 y 3647-1883. Doctora, un mensaje que usted le dé a los jóvenes y, pues, a los padres también, o las personas que estamos cercas de los jóvenes. Que se cuiden y que se amen ellos. Que se amen. También, fíjese, me recuerda un programa en el cual participé, que es muy interesante, donde íbamos a instancias de educación media superior, a darles a los jóvenes habilidades socioemocionales para su desarrollo o su proyecto de vida. Es decir, muchas de las veces nos dedicamos a la educación de conocimientos, de cómo los adquieren y todo, pero vemos en ocasiones personas grandes, profesionales, pero no con esa educación de manejo de las emociones para poder tomar una pareja o decidir ya no estar en esa pareja dañina o en situaciones de riesgo también en las relaciones. Se me hacía muy importante porque empoderas al joven y era eso, es decir, decidir tú cómo ejerces tu sexualidad también. Tú decides. Tú decides y manejarlo de una forma responsable. Porque he escuchado padres o jóvenes que dicen, es que de todos modos lo van a hacer. Pues sí, pero con responsabilidad. Con responsabilidad, ¿no? Y fomentando esta parte de ser responsables y pues que la ejerzan plena, ¿no? O sea, porque la sexualidad es eso. Es bella. Disfrutarla sin culpa, sin ningún remordimiento. No todo es no, 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 no. Sí, exacto, pero hasta de todo lo que se pueden estar perdiendo que pudieran aprovechar en esta consulta que nos hace este favor de traer. ¿Quién nos trae esta campaña, doctora? El laboratorio de Bayer es el que está patrocinando esto y los médicos ginecólogos ahorita aquí en Guadalajara y en las ciudades en donde se encuentran. Ah, pues mire, bueno, laboratorios Bayer, muchas gracias. El colegio de ginecología obstetricia del estado de Jalisco. Recordarles que son médicos especialistas del colegio de médicos ginecólogos del estado de Jalisco. Muy bien. Si tuvieran, si tuvieran, si tuvieran, este, si tuvieran, este, algún, alguna subsecuencia después de esa consulta, ¿se cobraría? Sí, si tienen ya otra, una consulta después, subsecuente, esa sí ya la van a tener que pagar dependiendo el precio que cada médico cobre. Ah, perfecto. Muy bien. Doctora, ¿sus datos nos puede dar? Sí, mi nombre es Yolanda Guadalupe López Macedo para lo que se les ofrezca. Mi consultorio estoy en López Mateos 567, es en el centro López Mateos, en la esquina de Manuel Acuña. Mi teléfono es el 36404011, está facilito, 36404011, y mi celular es 333-129-0004, para lo que se les puede ofrecer. Y no olviden, la página donde tienen que agendar su cita es www.visitaatugine.com.mx, y muchas gracias por la invitación. ¿Su horario, doctora? Yo voy de las 10 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde, y de las 4 y media hasta las 9 de la noche. Sábados también. ¿Usted está en la lista de esos médicos? Sí, yo tengo 4 años ya dando consultas en Visita Tugine. Ah, ¿tiene 4 años este proyecto? Yo ya tengo 4 años, sí. Ah, muy bien, muy bien, doctora. Desde que se inició. Yo estoy ahí. ¿Sí? ¿Y anteriormente han participado otras farmacéuticas? No, no, es la primera vez que, en algo por el estilo como esto, es la primera vez que me toca a mí participar. Participar. Pues bueno, los invitamos a que participen en esta oportunidad que tienen. Muchas gracias. Para la próxima, el día de hoy yo estuve supliendo a la doctora Carlota. El día de mañana ella se va a reincorporar. Que le mandamos un saludo en el diplomado que está en este momento. Gracias. Gracias.